Píralo, pásalo, píralo, se negó, se cambió que el pibón viene muerto, no, no, se negó. El invento es la vara atrasante que utilizan todos los huelteros, los que dicen, verdad, no son tantos, dime cuantos y dónde los quiero, dime cuantos les puedo llegar. Y si son buenos, no es por nada, pero no dañar, nervios ni miedo, la mentira puede correr años, tiene nervios y solo lo niego, recordando los tiempos al daño, solo veo.